Más de 100 años al servicio de las empresas y de los autónomos de la provincia de Zamora y todavía no los conoces? Permitidme que os invite a ver este breve vídeo y oficialicemos así las presentaciones. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora somos una corporación de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad para obrar para el cumplimiento de nuestros fines y ejercicio de las funciones legalmente atribuidas, especialmente las siguientes. Representar, promover y defender los intereses generales del comercio, la industria y los servicios de la provincia de Zamora. Somos un órgano consultivo y de colaboración con las administraciones públicas. Prestar ayuda, asesoramiento y servicios a las empresas y emprendedores. Estamos formados por todas las personas naturales o jurídicas que ejercen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios en la provincia de Zamora. En la Cámara estamos a tu disposición para ofrecerte, entre otros servicios, el apoyo que necesites en comercio internacional, formación y empleo, digitalización, emprendimiento, asesoramiento jurídico e innovación para empresas, autónomos y emprendedores. Comercio internacional. Nuestro departamento de comercio internacional ofrece asesoramiento, promoción exterior, tramitación de certificados y formación a todos los negocios que mantienen o quieran mantener relaciones comerciales con el exterior. Formación y empleo. Las necesidades formativas de las empresas y del público en general constituyen uno de los pilares básicos del departamento de formación. Estas necesidades son diseñadas a medida para las empresas y se concretan en toda una serie de cursos y seminarios distribuidos en una amplia gama de áreas. Por lo que respecta a la formación profesional y las prácticas en centros de trabajo, el programa Cicero se enmarca dentro del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación Junta de Castilla y León y el Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo de la formación profesional en empresas. Con nuestro servicio de orientación profesional apoyamos a la población de Zamora y su provincia en la búsqueda activa de empleo y a las empresas en los procesos de selección y contratación de personal, que se complementa a su vez con el Programa Integral de Cualificación y Empleo. Para jóvenes inscritos en el sistema nacional de Garantía Juvenil, donde se forman los jóvenes con cursos de distintas ramas. Digitalización. La digitalización de las empresas de la provincia se presenta como uno de los principales objetivos en los últimos años para sostener la competitividad de los negocios de la provincia y ayudar a alcanzar todos los beneficios que presenta esta área tan importante en la actualidad. Emprendimiento. La ventanilla única empresarial de la Cámara de Comercio. Lleva de la mano cualquier idea factible de negocio desde sus inicios hasta su constitución como empresa, siendo el punto de atención al emprendedor de la provincia de Zamora una parada esencial en el camino de cualquier persona que quiera emprender. Asesoramiento jurídico. Contamos con un departamento jurídico que ofrecerá la información y asesoramiento para solucionar todos aquellos temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y reglamentos en materia de derecho que afecten a tu negocio. Innovación. ¿Cómo innovar en mi empresa? ¿Cómo puedo ser más competitivo? Nosotros ayudamos a fortalecer la capacidad competitiva de las pymes y de los autónomos con servicios adaptados a todas sus necesidades. Ahora que tenemos el placer de conocernos, no dudes en contactar con nosotros por el medio que te resulte más sencillo. Cámara de Zamora. Más de 100 años al servicio de las empresas, autónomos y emprendedores de la provincia.